Mira, la neta, ya me cansé de que me estén confunde y confunde con esta ruca. Yo ni la topo, ni es de mi familia, me están di, di, di. No, que te pareces, no, que pensé que eras ella. Y la neta, se me quedan viendo bien verdes y no saben ni qué, Pedro, conmigo. Ahorita le hablo a tres frutirrucas de Tepito y ni la verdura van a aguantar. Y apúrese, Eli, que no me quiero detonar. No, yo aquí trabajo, este es mi trabajo, en el Tistot, este es mi trabajo. Así que bájenle a su rollo. No, ya, te veo en la esquina, ya hablo de a tres de mis tías porque se me están poniendo bien verdes en el Tistot.